Se llamó el médico de los aparatos o de las tornamesas. No importa que lo tires, si se cae, aquí lo arreglamos otra vez. Yo me asusté porque se empezó a calentar, Manuel. Ellos quieren ser nomás y eso está mal, porque siempre deben ser todos unidos en el sonido. Debemos de ser todos parejos, ¿no? Son aparatos, mi Memo, de muchos años. ¿Cómo consigue las refacciones? Este press, yo lo hice en la secundaria. Mira, tiene hasta un futbolito aquí. Tiene hasta la de Street Fighter, mía, no manches. Les dije que había una caja. ¿Quieren saber qué hay aquí? Un lenguaje de oro. Vamos a aventarnos el piedra, papel y tijera. Aquí se va a quedar con la máquina. Piedra, papel o tijera. ¿Qué tal, mis amigos? Está nuevamente Richard TV. De regreso para todos ustedes. Pero antes de todo esto, yo les quiero decir, mis amigos, que muchas veces venimos a grabar estos videos, estos documentales. Pero en ocasiones yo no sé con quién vengo. Me dice mi querido Memo Mix, Richard, tú vente para acá, vamos a hacer eso. Pero en esta ocasión, pues vamos a platicar a detalle con un gran personaje. Pues Memo Mix se ha hecho parte ya también de este canal. Y pues, querido Memo Mix, saluda al público, mi querido Memo. Hola a toda la banda de Richard TV. Hoy nos encontramos aquí en el Peñón de los Baños. Le llamo el médico de los aparatos o de las tornamesas. Vamos a visitar a un gran amigo. Desafortunadamente, quisiéramos entrevistar a otra persona, pero ya partió hace unos años. El maestro imperial, el inventor del pitch para que las canciones nosotros le bajáramos la revolución con las tornamesas. Tenemos igual un gran maestro, se sigue dedicando a la reparación, con trompetas, con ratzón, con tornamesas, con todo, con todo. Estamos en un barrio cumbiambero. Cumbiambero, sonidero. Yo pensé que a lo mejor solamente era la familia Perea, la cual involucraba a todos. Nos hemos dado cuenta que hay mucho más sonidos todavía y grandes leyendas aquí en el Peñón. Muchas, muchas personas que nos toca entrevistar. Y pues, cuidado, cuidado, todo mi hermano. Es el día de hoy. Ya hemos llegado, ya estamos aquí. Tocale, señor Burco. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigo? Pásense para acá, ¿cómo está? Pues estamos aquí, chambeándole un rato. Pásenme. Pues ya vamos a comer. ¡Órale! A ver, vamos a pasarnos. Pues es taller, ¿cuánto tiempo lleva abierto? Tiene como 25 años en el ambiente sonidero. Tengo 43 años, 43 años en el ambiente sonidero. ¿Esa de quién es? Ahí tiene su nombre, ni menos. Cuba Rumba. Cuba Rumba. Cuba Rumba. Raúl Hernández. Ese le metí el pre. Acaba de mencionar también esto, que el pre, el primero que estaba con los burbos, ese lo hacía el May. Sonido Imperial, Marco Antonio Cedillo. Y el pre nuevo que estoy metiendo, ese yo lo hice, yo lo inventé. ¿Qué es un pre? El pre es el control de tonos. Bueno, en principio es volumen. El tono que es el agudo, el medio y el bajo, que son esos que trae ahí, es el que estoy metiendo ahorita. ¿Este qué es mi crío, Memo? A ver, son los Ratsons de antes. Y Richard, estamos hablando de historia, estamos hablando de historia. 65HF. No importa que lo tires, si se cae, aquí lo arreglamos otra vez. Fíjate que yo la primera vez que ocupé uno de estos, es que me vendió un aparato mi patito. Yo me asusté, porque se empezó a calentar, hermano. No fue algo, pero se empezó a calentar. ¿Qué tan especial tenían estos bulbos en aquel tiempo? Es que es la potencia que le da al aparato. Es la salida. Estos bulbos son de 65, 50. Y hay un KT88 que también es más mejor. ¿Son delicados? Si se caen, se rompen. Richard, estos calientitos trabajan bien, fríos, ¿no? No, te atrezan a calentarse y ya después no, ya andan dando las granijadas. ¿Y este actualmente cuánto llega a valer? En un buen estado ya los dan hasta en 2,500, la verdad. Así descompuestos, no funcionan ya. Pues hay veces que los agarran hasta en 800 pesos. Lo que te platicaba yo el otro día y la duda que siempre he tenido aquí. En aquella época nada más había dos tonos. Solamente que aquí en el sonido, el Twitter llegó después, se trabajaba con trompetas. Aquí nada más dos tonos. Y ahora ya se le agregó el medio, que es el que media el agudo. El agudo y el bajo. El agudo es el... Ese es el que... Ahora sí que es de la guacharaca. Entonces no tenía el medio, le faltaba el medio a este. ¿Cómo le hacía el sonero para meterle el medio? Metía uno las bocinas en más alto, o sea en el tono. No le bajaba tanto el tono del grave y el agudo. Entonces lo dejaban a un tono para que se escuchara. El bajo y el agudo con el medio. ¿Y qué fabricaba la Ratson aparte de esto? Trompetas, unidades. ¿Pero la unidad? La unidad también Ratson. Ratson, de la misma marca. Y ya después hubo otras marcas de la Proam. La Pato Racona. La Pato Racona. El Pato, él le manda un saludo a mi cuate Pato. ¿Y cuánto conectaban aquí? Es que hay veces que se conectaba hasta un bafle nomás, ¿no? Aquí eran los cables literal pelones, no los enredaban. Aquí no había de que lo enchufo, ¿no? Aquí nomás metían su conexión, aquí la tierra, el trabajo de 4 ohms, 8 y 16. Y aquí los de 70 volt. Ahí tenían que poner un transformador para que le llegara el mismo volta. Y todos trabajaban con la luz del poste, ¿verdad? Algunos trabajábamos con la luz del... De la casa. Del medidor. Y hay veces que pues ya cuando tenían su equipo más grande, ya jalaban del poste. Más directa, más buena. ¿Cómo llegaste aquí con el maestro? Es que en el ambiente sonidero, todo el mundo sabe que aquí es donde se arreglan las cosas. ¿Qué sonidos han venido a arreglar? Y yo creo que la respuesta sería todos. No hay ni uno, no hay ni una que no haya venido. Aquí vienen, o sea, vienen porque sí. Que hay veces que no les dicen que aquí estoy yo. Lo que me refiero es esto, a que ellos quieren ser nomás. Y eso está mal. Porque siempre debes ser todos unidos en el sonido. Debemos de ser todos parejos, ¿no? Aquí vienen todos, están las puertas abiertas para todos. Son aparatos, mi mamá, de una época de muchos años. ¿Cómo consigue las refacciones? Hay personas que nos traen el material original. Yo tengo un maestro, que él es el que me ha puesto al tanto de todo. Se llama Javier Nopatitla. Él luego consigue el material y todo eso. Y dice, ¿sabes qué mete el este? Pero sí lo siguen fabricando todavía. Algún material, sí. Si no se inventa, papá. No, a mí no me gusta que digan que el material es malo. Hay material bueno. Hay de cinco formas. El cinco es de material bueno, pero es caro. El cuatro es material más o menos. El tres es material regulable. El dos es material desechable. Y el uno, pues es material del baratísimo. Este pre, yo lo hice en la secundaria. No me diga qué es usted este. Este soy yo, este. Lo más que estaba yo más greñudo. Sonido al vera. Inclusive, esta mezcladora tiene ya como 40 años también. Y ahí está arriba. Ahí está todavía, miren nada más. Oiga, de verdad que esas fotos son un tesoro tenerlas, ¿eh? Pues se me fueron echando a perder. Todos los aparatos quedan o hay veces que ya no quedan los aparatos. Hay unos que no quedan, pero se hechizan. El hechizar es hacerlos al modelo de uno de nosotros. Que son estas placas. ¿Esas son las que se hacen con ácido, maestro? Exactamente, con el percloruro. No sé tan güey, no sé tan güey. Sí, 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 algo. ¿Eso para qué es, maestro? ¿Para un rato? Para una potencia de 400 watts. ¿Y usted está a la fábrica y trae a la fábrica? Esa es su fabricación, su potencia, driver. Y aquí atrás trae su crossover. Es el manejo de 800 watts. No cualquiera hace esto, güey. No, sí, hay muchos que lo hacen. Sí, hay bastantes que lo hacen. Y a lo mejor lo hacen mejor que yo. Porque ese es artesanal. Mira, tiene hasta un futbolito aquí. Tiene hasta la de Street Fighter, mía. No manches, mamá. ¿Y vende todo lo que tiene aquí? Algunas cosas. ¿Cuánto quiere por su máquina de Street Fighter? Yo le chojo primero. Llévesela y ahí me da lo que te quieras. No, me voy a cargarse para sacarla. ¿Esa máquina cuánto tiempo tiene por conocer? Tiene 35 años. El futbolito también tiene como 35. Esa placa, no manches. ¿Este es el molde? El molde. ¿Para hacer? Para hacer los tapetes. Estos. Los cueros. Exacto. O sea, si te das cuenta, está al revés. Dice, agarrar al revés. ¿Para qué? Para que en la impresión, cuando lo saques. Exactamente. Así también se prensan los discos de acetato. Es decir, que vean que estamos aquí en el taller de Poderes Bot. Les dije que había una caja. ¿Quieres saber qué hay aquí? Un lingote de oro. Un lingote de oro. Tengo ahí unos documentos de lo que pago y todo eso. ¿Seguro? Sí. ¿Lo podemos abrir? Sí, sí se puede abrir. No hay ningún inconveniente. ¡Vamos a ver! Mi chivo, ¿qué te vas a llevar? La máquina de Street Fighter. Y algunos discos. Imagínate ese entepito. No manches. Ah, este disco. Una vez me lo regalaron. Mira, mi amor. Es su primo, del maestro. Es su primo y el señor Manuel. El Manuel Pérez Pedro Olvera, Sensación Tropical, El Chivo. Maestro, que El Chivo trabajó en una fábrica de discos. Sí, güey. ¿De CBS, creo, algo así? Estuvo con Peerless. Sí. Maestro, a ver, una pregunta. De todos los que vienen a arreglar, ¿cuántas personas dejan por olvidado sus cosas? Y ya la mayor razón es que ya se olvidaron, no la recogieron. Todos los que me han traído sus aparatos, así duren dos, tres, cinco años, se los regreso. Ok. Si algo me sobra, se lo puedo dar como bodega para usted y luego me lo guarda y me lo entrega después. Ya si usted quiere traerme algo, vamos a ver cuánto le cobramos, ¿ah? La pandemia, se me quedó varios aparatos a reparación. No venían, duran dos años aquí y después ya comenzaron a venir. Ya les comencé a arreglar sus aparatos, pues eso ya se los comenzaron a llevar. ¿Esta qué tenía, dice? La pedra la voy a desechicar. Ah, ok. No, ahí ya quedó. Pero sí hay que desechicarle de ahí también. Y esto, es lo que se oye. Sí, está mal. ¿Me agarra el pedra, sí? Ese es el bajo. Es porque no agarra el agudo. ¿Ni el medio? No, el medio un poquito. Está mal. A esto le pasa porque se mete la tierra a los controles. Pero estos son los que... No hay que cambiar controles, hay que checar por qué no agarra el agudo. Entonces se abre, se repara, se limpie, se hace todo esto. ¿Esta de qué marca es? Es Garraf 88. Este es el pre que hago yo. Se los daba yo al May para que los metiera. En los tocadiscos. Yo lo hago este pre. O sea, yo lo inventé. Es un trabajo bien pagado, a veces mal pagado. A mí me han criticado que cobro muy barato. O sea, yo cobro lo justo. O sea, cobro nomás para que no me quede sin trabajo. No me quede sin clientes, más que nada. Sí cobro lo que es. Pues amigos de Richard TV, como lo están viendo, estamos visitando a una de estas leyendas del movimiento sonidero. Mi querido Memo, yo te agradezco mucho por presentarle al público de Richard TV. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Por el trabajo no tiene tiempo, pero el día de hoy se dio un pequeño espacio para mostrarnos, enseñarnos y conocer un poquito de él. Muchas gracias mi amigo Bruno. No, gracias a ustedes y se los agradezco de verdad. Y muchas gracias a todos los sonideros. A los que no mencioné, que me disculpen. Pero aquí están en su casa. Aquí pueden venir cuando gusten. Vamos a aventarnos el piedra, papel y tijera. Aquí se va a quedar con la máquina. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Nos tocó perder, pero me llevo el fútbol y todo es lo bueno. Sigue trabajando, laboreando el taller. Ya dejamos los números, dirección y todo. Para que toda la banda, la recomendación del video, vénganse para acá y aquí se les arregla todo. Gracias, muchas gracias, les agradezco. De antemano al equipo que traen, al amigo Medio Sueldo, que está bien efectivo en la cámara. Un saludo para mi cuate. A fuerza. Que no, como no. Otro poco que lo alcanza, Medio Sueldo. Ahí estamos, a la medida. Comenten y si quieren que Richard te ve en Momix vayan, contacten a Momix y nos vamos a otra gran entrevista. Háganos, Jolico.